Hoy malgasté mi vida Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser Hay un dicho El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se llama presente La vida no es un deporte de miroles Si pasas el tiempo observando Verás tu vida pasar y tú te quedas atrás No tienes nada que temer, solo confía más en ti Si usas más tu fuerza de voluntad Lograrás lo que quieras No cualquiera puede convertirse en un gran artista Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos Sino por el de su corazón Queremos creer Creer que podemos ser héroes en nuestra época Cuando todo parece perdido Unas almas valientes Nosotros Pueden salvar el mundo que conocemos